El 50% de la población de la localidad de Los Mártires es mujer. Necesitamos mejorar las capacidades de las mujeres para ocupar cargos de representatividad y delirazgo en la localidad. Yo presenté mi propuesta en el tema de mujer. Reto a todas las mujeres de la ciudad de Bogotá a que ingresen a la página de Gobierno Abierto Bogotá. Revisen las propuestas y seleccionen las propuestas que mejoran las condiciones de la calidad de vida de las mujeres. Gracias por ver el video.